Una actividad importante en la que se destaca cómo las maestras indetenibles laboran cada día en sus aulas de clases. Asimismo, conmemoramos un día más de los valores que Ali I destacaba en sus canciones. El amor, la amistad y esa importancia de la justicia social que tanto necesitamos en nuestro país. Nos encontramos en Casa de los Niños Guanadi, específicamente en la cancha techada, ejecutando una actividad macro en el marco del vigésimo tercer aniversario de la educación inicial y también conmemorando el natalicio del cantautor del pueblo, Ali I, con la creación de la nueva cátedra, Ali en la escuela. Te presento el circuito número 2, todo un poema de Ali I, si no sirve mi canción, pa' que se sienta tu alma, que me tolce mi guitarra, pero que trezca la llama trasía.